No hay que olvidar que la primera caída de bolsas se originó por el desacuerdo en la producción de petróleo, de la OPEP, el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Si ustedes revisan el comportamiento de las bolsas y la depreciación de monedas, en ese día fue que se cayeron. Ayer hablamos de eso, estábamos aquí todavía casi al mismo tiempo y puso un mensaje el presidente Trump diciendo que estaba hablando con Putin y con los de Arabia Saudita para llegar a un acuerdo de reducir la producción. Apenas salió ese mensaje, el precio del petróleo se fue para arriba. Luego corrigieron de otro país, creo que Putin dijo que no era cierto, cosas por el estilo, volvió a caer. Pero no tengo duda de que va a aumentar el precio y que se va a llegar al acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!